Concrete Project es la refinada gama de artículos en porcelánico a toda masa para hombres de gusto con un alma de proyectista, de diseñador de interiores y de arquitecto. Concrete domina con su extra size 120 x 120 cm y con los subformatos rectificados y combinables para una mayor flexibilidad y la máxima libertad proyectiva. Tecnología de producción a la vanguardia surtido de 8 colores naturales y 4 diferentes acabados superficiales para un efecto soft incluso outdoor.